Hola amigas amigos, quiero hablarles del maravilloso aceite de argán que tengo aquí, que desde tiempos antiguos se ha utilizado para embellecer el cabello y la piel. Lo que hace principalmente este aceite en nuestro cabello es que elimina el pelo muy seco o reseco, le da suavidad, brillo, manejabilidad, también elimina las puntas abiertas, nutre el cuero cabelludo y elimina la caspa. También el aceite de argán suaviza la piel y atenúa arrugas o evita la aparición de estas. También elimina pequeñas cicatrices ocasionadas por el acné y lo que hace es que retira células muertas y después de habernos aplicado aceite de argán por unos 10 minutos en la piel, después nos lavamos el rostro y como retira las células muertas, nuestra piel queda nutrida, suavecita, con elasticidad y en el cuero cabelludo pues la caspa se va disminuyendo y con su continuo uso la caspa se elimina y nuestro cuero cabelludo queda nutrido, queda bien suavecito porque tiene 80% de ácidos grasos insaturados. También tiene muchas vitaminas y minerales. El aceite de argán es extraído del árbol de argán que se da en Marruecos y también se utiliza en la cocina, se puede comer, pero el que tengo aquí es exclusivamente para uso cosmético, ya que tiene otros ingredientes que está diseñado para colocarlo solamente en el cabello o piel. El que se come es más puro y también pues tiene muchos nutrientes. Este aceitito lo contienen muchas cremas corporales, shampoos, jabones, muchos cosméticos y maquillaje contienen el aceite de argán porque pues es muy bueno para la piel y el cabello como les comentaba. Pero lo podemos conseguir así solo el aceite de argán. Este ya viene diseñado para que se aplique directamente en el cabello o en la piel y está el que viene concentrado. Esas son solamente unas gotitas cuando es aceite concentrado, pero este ya viene así diseñado para que se pueda colocar en el cabello. Lo que vamos a hacer con el aceite de argán si queremos obtener los beneficios de que nuestro cabello quede con brillo, con suavidad y eliminar las puntas abiertas de nuestro cabello, pues es que nos vamos a aplicar un poco en todo nuestro cabello para que tenga el efecto y lo vaya nutriendo. Si nuestro problema es que tenemos nuestro cuero cabelludo muy reseco o tenemos caspa, pues vamos a tratar de poner el aceitito en el cuero cabelludo para que vaya haciendo su efecto de suavizarlo, nutrirlo y que la caspa se vaya eliminando. En el rostro, pues simplemente lo colocamos en el área donde querramos que las arrugas se vayan disminuyendo. En mi caso, pues serían las patas de gallo, que ya ven que es un área que siempre tiende a arrugarse ya después de los 40, porque pues la piel va perdiendo elasticidad de forma natural y va perdiendo la capacidad de retener agua, pero nos podemos dar una ayudadita así con el aceite de argán para atenuar las arrugas. Ahora, si lo que queremos es suavizar la piel y nutrirla porque tenemos la piel muy reseca, pues lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en todo nuestro rostro el aceitito de argán y lo vamos a dejar por unos 10 minutitos en nuestro rostro, 10 o 15 minutos y también en nuestro cabello. Unos 10 o 15 minutos y después nos lavamos el cabello, porque recuerden, muchos champús traen lo que es el aceite de argán, muchos maquillajes y cremas corporales, pero lo tienen en cantidades mínimas. Como aquí estamos poniendo el aceite de argán en cantidad pues más más grande, vamos a dejarlo solamente unos 10 minutitos en el área donde querramos suavizar la piel o atenuar las arrugas o resequedad de la piel. Yo me lo puse en todo el rostro, como les comentaba, es muy bueno para eliminar las estrías que salen pues abajo en la cadera. Así las estrías ayuda a eliminarlas o estrías que salen en el estómago, en la panza. También si te colocas el aceitito de argán te va a ayudar a disminuirlas. Ya saben, pues un secretito más de belleza no es caro el aceite de argán, lo pueden conseguir en tiendas naturistas o lo pueden conseguir en los supermercados en el área de los cosméticos. Luego tienen el aceitito de argán y les voy a leer lo que lo que dice exactamente para lo que está recomendado. Aquí dice hidrata, dice hidratante natural para la piel y cabello, lo que comentaba. Auxiliar contra signos de envejecimiento en la piel, reducción de células muertas en la piel, auxiliar en marcas en la piel causadas por el sol, hidrata y da brillo a el cabello, lo que les estaba comentando. Dice nutre de forma natural tu cuero cabelludo, auxiliar en cabello maltratado contra puntas abiertas. Es lo que dice aquí. Bueno, no se le alcanza a leer bien porque las letras vienen pequeñitas, pero así que pues ya saben aceite de argán para suavizar la piel, para atenuar arrugas, para dejarla así terza, suavecita y en el cuero cabelludo para eliminar cabello seco, reseco y eliminar las las puntas abiertas. Ya sabes, pues ustedes mujeres que tienen el cabello largo u hombres también pues se lo van poniendo de primero se lo colocan aquí en el cuero cabelludo y se lo van poniendo así a lo largo o si solamente quieres remediar las puntas abiertas pues no te lo pongas en todo el cabello, solamente póntelo en las puntas del cabello para que pues se vaya eliminando esto de las puntas abiertas. Soy tu amigo Agustín Nieto, gracias por ver mis vídeos. Ya saben, aceite de argán para eliminar estrías, arrugas y embellecer el cabello. Lo voy a dejar unos 15 minutos en mi cabello y rostro y ahorita me lo voy a lavar y me va a quedar suavecito y radiante. Hasta luego, nos vemos. Si puedes utilizar este maravilloso aceite, yo sí te lo recomendaría. Hasta pronto.